Amigas y amigos, bienvenidos un día más a Club Outsider. Carlos Eduardo Labarca aquí les habla y el día de hoy les traemos un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de Di María, el verdadero héroe de Argentina. Un jugador que a veces es infravalorado, pero ha sido una pieza clave en la selección argentina. Además del por qué consideramos que es el verdadero héroe de los últimos tres títulos del albiceleste. Antes de empezar, queremos darle las gracias a Edwin Garay, quien fue el que nos dio la idea de hacer este video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Y sin más nada que acotar, comencemos. Ángel Fabián Di María Nació el 14 de febrero de 1988 en Rosario. Su padre, Miguel, estuvo a punto de ser futbolista profesional en River Plate, pero una lesión lo sacó del terreno de juego. El padre de Di María tenía una carbonería y él lo ayudaba a empacar las bolsas de carbón para poder repartirlas juntos hasta que el Fideo debutó en Primera División. Su debut fue en uno de los clubes más importantes de Argentina y el club de sus amores, Rosario Central. Jugaría con los Canallas entre 2005 y 2007, donde repartiría seis goles y dos asistencias en 39 partidos. Así mismo, esto llamaría la atención de Hugo Tocali, el entonces técnico de la selección argentina sub-20, quien lo llamaría para jugar el sudamericano de la categoría. Ahí anotaría dos goles en la primera fase y ayudaría a que Argentina quede segunda en la ronda final, lo que los clasificaría al Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Una Argentina con una generación que después se consagraría con jugadores como Chiquito Romero, Gabriel Mercado, Eber Banega, Mauro Zárate, Papu Gómez, Lautaro Acosta y Sergio Kun Agüero. En el Mundial anotaría tres goles, en la fase de grupos a Panamá, en octavos a Polonia y en la semifinal a Chile. Argentina ganaría el Mundial al vencer 2-1 a República Chequia y con un Di María que, siendo clave, vio la final desde el banco. Por sus deslumbrantes actuaciones, tanto en Rosario como en Argentina, ficharía ese año 2007 por el Benfica. Ahí se consagraría como un jugador top, ya que sería fundamental en la obtención de la Primera Liga 2009-2010 y en la Copa de la Liga 2009 y en 2010. También se convirtió en el máximo asistidor de la Primera Liga y fue considerado como una de las mayores promesas de esta liga. Para los Juegos Olímpicos de Beijing, Argentina iría con un equipo sub-23 y con la que hasta ahora es la mejor generación de su historia. Di María iría acompañado de leyendas argentinas como Ezequiel Garay, Pocho Lavesi, Javier Macherano, Pablo Zabaleta y Lionel Messi. Además, de Juan Román Riquelme, que iría como refuerzo. Todos dirigidos por el gran Checho Batista. Sí, el hermano mayor de Bocha Batista. Mano, tengo fe. Di María anotaría dos goles en el certamen, uno en cuartos de finales ante Países Bajos en el tiempo extra y un solitario gol en la mismísima final que vencerían 1-0 a Nigeria. Y de forma invicta le daría la medalla de oro a Argentina y a Di María su segundo gran logro con la selección. Asimismo, cerraría su etapa en Portugal con 122 partidos, donde anotaría 15 goles y repartiría 28 asistencias. A raíz de todo esto, en 2010 haría sus maletas para llevar su fútbol al Real Madrid, donde se convertiría en pieza clave en el equipo de Mauriño y luego el de Carleto Ancelotti. Sobre todo, en la final de la UEFA Champions League 2013-2014 contra el Atlético de Madrid, donde el argentino fue figura absoluta y no solo levantó la orejona, sino que fue seleccionado como el mejor futbolista de la final. Entre 2010 y 2014 ganaría una Liga, una Supercopa de España, dos Copas del Rey, una Champions y una Supercopa de Europa. A pesar de todo esto y de manera inexplicable, Di María dejó de ser tomado en cuenta por el Club Merengue y terminaría marchándose como una leyenda, dejando unos números fantásticos con 36 goles y 85 asistencias en 190 partidos con los blancos. Sin embargo, con la selección siguió aportándose un buen fútbol, jugó el Mundial de 2010, la Copa América de 2011, sería subcampeón en el Mundial de Brasil 2014, perdió las finales de Copa América contra Chile en 2015 y 2016, fue eliminado de manera tempranera en el Mundial de Rusia, donde a pesar de todo anotó un auténtico golazo contra Francia, que posteriormente lo eliminó quedándose fuera en octavo de final. Además, que también estuvo en el tercer lugar de la Copa América 2019. Pero, como si de un cuento se tratase, el fútbol le tenía planeado una historia perfecta y digna de ser contada a todo el mundo. Tras haber perdido tantas finales de manera consecutiva, Di María fue relegado por un tiempo de su selección, pero gracias a Lionel Scaloni, quien insistió en su retorno con la selección, regresó con un nivel impresionante, quedándose con la titularidad indiscutida para disputar la Copa América 2021. Argentina se desempeñó de una buena manera y lograron llegar a la final contra Brasil que jugaba en su casa, en el mismísimo Estadio Maracaná. Los fantasmas de aquellas finales rondaban y se sentía una tensión que se complementaba en la enorme rivalidad de ambas selecciones, pero el fútbol es un deporte hermoso y además da revanchas. Rodrigo de Paul lanza un excelente balón largo hacia adentro de la defensa de Brasil. Di María corre y como si estuviera guionizado. El fideo se la pica al arquero de Brasil como en aquella final ante Nigeria en las Olimpiadas. Es así que con el solitario gol del fideo, la albiceleste cortaba una racha de 28 años sin gritar campeón. Héroe de finales y ambas las ganó con dos goles idénticos. Parece una casualidad, pero prefiero llamarlo una causalidad. El año siguiente jugaría la finalísima, en la que se enfrentaba el campeón de Copa América y el campeón de la Eurocopa, que ese año fue Italia. Di María comenzó desde el once inicial y antes de finalizar el primer tiempo, quedó mano a mano con Donnarumma y lo volvió a hacer. La volvió a picar para que Argentina gane su segunda final consecutiva. Esta vez fue 3-0 y otra vez de la mano del Ángel de Rosario. En este punto Di María debería estar en un gran nivel con su club, pero no, ya que después del Real Madrid se iría al Manchester United. Pero no vamos a contar esa parte de la historia, porque realmente la pasó mal con los Red Devils. Bangalodio a los sudamericanos. Asimismo, se iría al PSG donde entre 2015 y 2022, casi sin sudar, ganaría 5 Ligue 1, 5 Supercopas de Francia, 4 Copas de la Liga y 4 Copas de Francia. Ya en 2022 no veía tantos minutos y decidió irse a la Juventus para buscar más competitividad. Tras su buen comienzo en Italia y ser a esta altura un referente en la selección, Di María fue convocado al Mundial de Qatar 2022. Argentina tropezaría en su primer partido con Arabia Saudita, pero a partir de ahí la albiceleste no perdió ni un partido, hasta llegar a una nueva final del mundo contra Francia, que ya la había margado la fiesta en 2018. Argentina debía vengarse y le resultó con un gol de Angelito Di María, que de nuevo la picó, así es, otra vez la picó, y marcaría el 2-0 temporal. Miró al cielo, le dio gracias al Diego, ya luego de un frenético 3-3, la albiceleste ganaría en penales y es así como el fútbol le premiaba con la máxima competición del mundo. Fueron tres finales y tres finales donde Di María fue el héroe. Di María es un ejemplo de constancia, disciplina y dedicación. Un jugador que pasó por momentos duros en Europa y con su selección, pero siempre se la bancó y siguió luchando. Di María es el verdadero héroe de Argentina, y es que quizás por su humildad y tener a un lado a un tal Lionel Messi, y quizás muchas personas no lo recordarán tanto en un futuro. Pero Angelito merece mucho más reconocimiento del que tiene. Y bien amigos, esto fue todo por el día de hoy. ¿Crees que Di María mereció tener por lo menos un balón de oro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Club Outsider se despide. Chao.